Perfecto Llega estoy Acuérdame Clara, ¿qué pasó? La unió ¿Quién? Ya no... Ah bueno, pero ojalá grave ¿No? Ojalá grave ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Espérame, espérame Ese va a ser el intro, Claudia Este mira, escúchalo Espérame, ven, ven Claudia, ven, ven Ven, Tito, ahí apaga el micrófono Va Eso Eso lo hace mucho grimes Mira, este monstruo No, fíjate Este monstruo Está, está reseteado Mira, tiene que tener la manera de que suene Y nada más está este ¿Estás grabando? Este sí, ya Sí, ya quedó este Pues vamos dándole Con este, mira, está muy bien este Voy 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 Cláusen Voy Va con ese completo Y ya si hay bronca, bajamos Prendimos, a ver qué da Reseteado, dijiste? Si Por que? Es que mira, espérame, déjame ver